Desarmar al país y nuevas estrategias en materia de seguridad para mitigar los delitos como el hurto y el homicidio son algunas de las nuevas estrategias que se proponen desde el gobierno nacional para reducir estos delitos. Nuestros periodistas están listos con la información para desarrollar este tema e iniciamos. Andrea, usted habló con algunos expertos en materia de seguridad sobre estas estrategias. ¿Qué opinan? Yohani, televidentes, muy buenas tardes. Así es, pues consultamos con expertos y nos afirman que de las nuevas estrategias, una de ellas es el plan desarme esta, no va a mitigar y mucho menos a reducir las cifras de hurto y homicidio que son los mayores flagelos que afectan precisamente a todo el territorio nacional. Afirman que lo que hace falta es que haya justicia, penas más y más y que estos delincuentes no los dejen libres porque la mayoría son reincidentes y vuelven a cometer el mismo delito. Que nos permita un procedimiento penal o de procedimiento penal expedito rápido con penas cortas, con incluso la construcción de cárceles con estándares supremamente sencillos con facilidad de financiación y de construcción que incorpore todo el concepto que orienta el proyecto de humanización de la justicia restaurativa. Esta sería una de las estrategias coordinadas entre alcaldes de las principales ciudades del país, cubierto nacional y la cúpula militar para reducir los delitos de alto impacto como hurtos, homicidios y extorsiones que afectan día a día a los colombianos. Expertos en seguridad afirman que están tratando a los criminales como personas de bien y no hay justicia para los delincuentes. Es un proyecto de ley que considero poco puede hacer por humanizar las penas y también darle una visión diferente a la política carcelaria y penitenciaria en Colombia. Lo que hace simplemente es cambiar la política criminal del país en algunos aspectos. El ministro del Interior, Alfonso Prada, también plantea realizar una campaña de desarme en Colombia. La idea es desarmar a los colombianos y tener una estrategia conjunta que nos permita incluso, como lo señalamos ya en la ley de orden público, ministro, señalar campañas en las que hagamos ofertas, incluso si es necesario, de pago para recibir la entrega de ellas. Sin embargo, para los expertos, afirman que en un país con múltiples delitos y una tasa muy elevada en atracos a mano armada, realizar este tipo de campañas es entregarle el país a los delincuentes y los ciudadanos estén expuestos. El problema de este país no son las armas legales. Quienes tienen el salvoconducto no sobrepasan los 800 mil casos. El problema son las armas que están en manos de los delincuentes. Lo segundo, se requiere hacer una distinción de desarme. Una cosa son las armas que se entregan en el marco, por ejemplo, de un eventual proceso de paz, un diálogo y otra un proceso de desarme frente a personas que no tienen ningún registro y que pueden llegar a tener antecedentes. El tercer punto, no menos importante, las armas blancas. Hoy no existe ningún tipo de regulación frente a la venta, el porte, la comercialización de este tipo de armas que también están dejando estragos, especialmente en el hurto a personas. Y lo último, no menos importante, hace dos años debería estar todo el marco normativo de regulación para las armas de fogueo o las traumáticas que recordemos que pueden ser acondicionadas y soportar proyectiles de fuego. Con esas cuatro variables se podría pensar en un gran plan de desarme nacional. Los colombianos piden más aumento de pie de fuerza en todo el país. Johanna y Televidente, recordemos que hasta el momento son solamente estrategias que plantearon cinco alcaldes de las cinco principales ciudades del país, junto con el gobierno nacional. Sin embargo, se tiene contemplado hacer otras próximas reuniones con los otros alcaldes de los otros municipios y departamentos del país para escuchar ideas y que todos logremos mitigar estos dos delitos que afectan tanto a todos los colombianos que son el hurto y los homicidios. En la información que tenemos a esta hora, yo me despido aquí desde el occidente de Bogotá. Andrea Oraya, para Cable Noticias, 24 horas de información.